Buenos días, señoras y señores procuradores. Comparezco en este día ante esta comisión de presidencia para informar de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por la Consejería de la Presidencia en relación con la crisis del COVID-19 y su incidencia en la comunidad. En este momento, permítame que mis primeras palabras sean de recuerdo para todas las familias que en estas difíciles circunstancias han visto cómo sus seres queridos fallecían a consecuencia del coronavirus, personas que no han podido despedir a los suyos como les hubiera gustado y han tenido que vivir el dolor de la pérdida en soledad y en confinamiento. A todos ellos, mi cariño y mi solidaridad en estas horas tan complicadas. Quiero también, en lo personal, mandar un abrazo muy fuerte al presidente de esta comisión, Pedro Antonio Heras, con quien me une una buena amistad y desear una pronta recuperación a sus familiares de los que está cuidando. Y también, por supuesto, al resto de procuradores o miembros de esta Cámara, de estas Cortes que estén en una situación similar. Les deseo mucho ánimo y estoy seguro que todo va a salir bien. Asimismo, quiero lanzar un mensaje de agradecimiento especial a todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Ellos han sido y son nuestro pilar fundamental a la hora de mantener los servicios públicos esenciales de la comunidad. Y en estas horas tan complejas, más que nunca, están demostrando que tenemos los mejores profesionales y que su nivel de compromiso con esta tierra es digno de admiración y reconocimiento constantes. Gracias a todos ellos. Vivimos unos días complejos, sin precedentes, a nivel personal y profesional. Días que suponen un esfuerzo ímprobo por la inmediatez de las decisiones a tomar, así como por el calado de las mismas. Esto, sin duda, ha podido suponer errores o fallos que, por las circunstancias y nuestra indudable capacidad humana, se han podido cometer. Y por los que, en primer lugar, con total humildad, y en mi caso particular, debo comenzar pidiendo perdón si en algún momento no hemos conseguido acertar con las decisiones que se han tomado en estos complicados momentos. Como saben, la Consejería de la Presidencia tiene capacidad de actuación en numerosas áreas, aunque ciertamente en su principal responsabilidad de ámbito más interno y, por ello, no tan expuesto a la información pública. Pero les puedo asegurar que, en todas estas áreas, la actividad ha sido incesante y marcada, como comprobarán a lo largo de esta comparecencia, por tres principios básicos, la anticipación, la determinación y la agilidad para garantizar el buen funcionamiento de los mecanismos ordinarios de esta Administración autonómica desde las múltiples responsabilidades que gestiona esta consejería. De forma general y antes de detallar los ámbitos concretos de actuación desempeñados, quiero que conozcan que, de forma diaria, durante el periodo de la crisis, la Consejería ha realizado una tarea de información y de coordinación constantes a través de varias actuaciones. En primer lugar, gestionando la comunicación diaria y permanente entre el consejero y los delegados territoriales de la Junta en todas las provincias, para atender dudas, facilitar información respecto de cualquier toma de decisión de la Junta y, de esta forma, asegurar una correcta coordinación del trabajo de la Administración en cada provincia durante la crisis. Todas las delegaciones territoriales participan, además, en sus provincias, en los órganos de coordinación entre Administraciones, de tal forma que cualquier incidencia que surge es comunicada a la Consejería de la Presidencia para abordar la situación. Quiero, en este sentido, lanzar un mensaje inequívoco. Si algo nos ha demostrado esta crisis es que unidos somos más fuertes y que la red de la Junta, extendida por todas las provincias, nos ha permitido llevar a cabo una tarea cohesionada y donde cada territorio ha sido atendido en función de sus necesidades. En segundo lugar, coordinando con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente las peticiones de material sanitario hechas a la Consejería de Sanidad por parte de las delegaciones territoriales en función de las necesidades que se planteaban por parte de municipios, diputaciones, entidades locales y el posterior reparto que se está haciendo en cada una de las provincias. También, en tercer lugar, quiero indicar que desde la Consejería de la Presidencia hemos gestionado la comunicación y coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para conocer las necesidades de centros sociosanitarios públicos y privados con el objeto de transmitir a los responsables de la gestión del material de protección cuáles eran las necesidades de abastecimiento en cada provincia y centro concreto. En cuarto lugar, no puedo dejar de valorar el importante trabajo hecho desde la Consejería para conseguir adaptar nuestra Administración a los tiempos de crisis, tomando con determinación y anticipación decisiones que nos permitieran, de un modo ágil, adaptar nuestra función pública a las necesidades que se han planteado y que todavía hoy siguen existiendo en la gestión diaria de esta situación. Asimismo, quiero indicarles que esta Consejería, desde el primer momento, está haciendo una labor constante de información y coordinación con las entidades de nuestro mundo local, ayuntamientos, diputaciones y también con un contacto fluido con la Federación Regional de Municipios y Provincias que les representa, en relación con todas las cuestiones que han podido afectar a cada uno de los 2.248 municipios que componen nuestra comunidad en relación con esta crisis. Por último y de modo general, quiero indicar que este consejero ha participado también en la representación de la Junta de Castilla y León en el grupo creado en nuestra comunidad por mandato del Consejo General del Poder Judicial para atender lo necesario para una adecuada coordinación con la Administración de Justicia en Castilla y León. Todas estas cuestiones básicas y muchas otras más se verán explicadas a lo largo de mi intervención, por lo que, hecha esta primera aproximación, les indico que estructuraré mi comparecencia detallando las actuaciones de la Consejería en los siguientes ocho bloques. Primero, el funcionamiento de los órganos colegiados de Gobierno. Segundo, las actuaciones gestionadas desde el área de función pública. Tercero, las acciones llevadas a cabo por nuestros servicios jurídicos. Cuarto, las iniciativas en materia de Administración local. Quinto, un repaso global en labor de comunicación de la Junta de Castilla y León. Sexto, las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de las relaciones institucionales y con otras comunidades autónomas. Séptimo, un breve pero necesario repaso a la ingente labor de las delegaciones territoriales. Y, por último y en octavo lugar, unas reflexiones en relación con la adecuación de nuestras actuaciones y de la salida de esta crisis a los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles incluidos en la Agenda 2030. A continuación, paso a detallarles las actuaciones que se han desarrollado en relación con los órganos colegiados de Gobierno, los cuales garantizan el funcionamiento normal de la Junta de Castilla y León. En este primer bloque, señorías, les indico que el Consejo de Gobierno, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la Comisión de Secretarios Generales y la Comisión General de Coordinación Territorial se han venido reuniendo, deliberando y tomando acuerdos durante todo este periodo de forma ordinaria y también extraordinaria, para hacer frente a la toma de decisiones con la mayor celeridad posible. Como les he indicado anteriormente, anticipación, determinación y agilidad han sido las pautas que se han seguido y se están siguiendo en relación con esta crisis. Tal es así que el 11 de marzo, miércoles, ya se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno y el jueves 12 de marzo, reunión ordinaria, ambas de forma presencial. El viernes 13 se celebró una nueva sesión con carácter extraordinario, así como el lunes 16 de marzo, última reunión que se celebró de modo presencial. Esto significa que se celebraron cuatro Consejos de Gobierno en apenas cinco días, siendo conscientes de la situación que afrontábamos en esos momentos en Castilla y León. En todas estas sesiones y con un marcado carácter de anticipación, se pusieron las bases de actuación para el estado de alarma, que, como saben, el presidente de la Junta solicitó por escrito el día 13 de marzo, viernes, al presidente del Gobierno. Y, además, ya se tomaron acuerdos como las medidas a adoptar en los centros de trabajo de la Administración regional el informe favorable a órdenes de la Consejería de Sanidad sobre medidas preventivas y la emisión de recomendaciones para la población de Castilla y León ante el COVID-19, así como otras indicaciones específicas y más restrictivas en aquellos momentos para los municipios de Miranda de Ebro y Burgos, medidas que se fueron ampliando en Consejos de Gobierno posteriores ante el avance de la epidemia. El funcionamiento en días posteriores del Consejo de Gobierno y resto de órganos colegiados se ha venido efectuando con normalidad y, para ello, se han arbitrado los mecanismos normativos y tecnológicos para que su celebración pudiese efectuarse por videoconferencia, para lo que se dictó una resolución de 19 de marzo de 2020 de la Secretaría General, por la que se aprobaban instrucciones sobre el funcionamiento a distancia de los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Así, el Consejo de Gobierno ha seguido celebrando sus reuniones ordinarias los días 19 y 26 de marzo, el 2, 9, 16 y 22 de abril. Y la Comisión de Secretarios Generales se ha reunido igualmente todas las semanas para informar los asuntos sometidos al Consejo de Gobierno, el 12, 19 y 26 de marzo y el 2, 9, 16 y 22 de abril, en todos estos casos, por videoconferencia y bajo la dirección de este consejero. E, igualmente, se ha reunido la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, siempre que ha habido expedientes sometidos a su aprobación hechos que han tenido lugar el 2 y el 22 de abril. Resumiendo, durante este periodo, el Consejo de Gobierno se ha celebrado ya diez veces, dirigiendo principalmente su actividad en atender la situación de crisis y no solamente centrados en la emergencia sanitaria, sino también abordando con determinación la situación económica y social que se avecina a los castellanos y leoneses. Han sido, en total, aprobados 23 acuerdos de diversa índole, dos decretos y un decreto ley, que ha sido, además, convalidado el pasado viernes, día 24 de abril, por estas cortes cuestiones que, en nombre del Gobierno, quiero también agradecer a esta Cámara. De igual forma, la labor de coordinación que tiene esta consejería, encomendada sobre la actividad de las delegaciones territoriales ejercida por este consejero diariamente por medios electrónicos, conllevó adicionalmente una reunión el 6 de abril de la Comisión General de Coordinación Territorial, también por videoconferencia, a fin de articular aspectos generales de coordinación entre los representantes de diversas consejerías y las subdelegaciones del Gobierno en la atención a las residencias y otros centros de personas mayores, el funcionamiento de nuestra Administración periférica durante este periodo y otros aspectos en relación con el reparto diario de diverso material. Sobre esas actuaciones específicas, como les he indicado anteriormente, ya les voy a dar cuenta a lo largo de esta comparecencia. Señorías, a continuación y como segundo bloque de actuaciones, según el orden que ya les anticipé comentaré las acciones y procedimientos que la consejería ha puesto en marcha en relación con la función pública en nuestra comunidad autónoma. Ante el surgimiento a nivel mundial de una pandemia que afectaba a la población y la necesidad urgente de adoptar medidas de prevención frente a ella, la Junta de Castilla y León se planteó como empresa la prioridad de establecer principios y acciones que con agilidad protegieran a nuestros empleados públicos. En la línea de las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y nuestra Consejería de Sanidad. Como parte integrante del Grupo Interconsejerías, constituido por la Consejería de Sanidad, se encuentra la Consejería de Presidencia, representada por la Dirección General de Función Pública. De dicho grupo y con la previsión de plasmar medidas de contingencia ante una situación extrema de salud pública, se desarrollaron los trabajos a principios del mes de marzo para planificar la protección de nuestros empleados públicos frente a los riesgos de contraer la enfermedad en el desempeño de sus funciones. Se detectaron los colectivos que podían estar afectados y se avanzaron decisiones con base a los siguientes criterios. El primero, transmitir un mensaje de tranquilidad y responsabilidad, poniendo en manifiesto la colaboración y coordinación entre las estructuras administrativas de la propia Administración con las autoridades sanitarias, Consejería de Sanidad y Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, tomar medidas inmediatas ante una situación inusual que alteraba de manera importante el funcionamiento normal de una entidad, en este caso una institución pública, con las consecuencias de ello derivadas. Y, por último, adoptar las medidas necesarias tendentes a intentar minimizar en la medida de lo posible la incidencia en nuestra empresa, que es la Junta de Castilla y León. El planteamiento de esas medidas a adoptar fue trasladado a las organizaciones sindicales, con representación en la comunidad, en una reunión presencial que se celebró con fecha 10 de marzo. Es importante tomar conciencia de las fechas que les voy indicando. Las organizaciones sindicales entendieron la urgencia y la prioridad en aprobar un acuerdo que permitiera la continuidad de la actividad esencial de la Administración, con plenas garantías de protección y prevención a los trabajadores. Y, sobre este extremo, quiero agradecer y valorar su implicación, tanto en esta materia como en todas las demás en las que han colaborado con la Junta de Castilla y León. De dichos criterios surgió la propuesta de acuerdo 9-2020 de 11 de marzo de la Junta de Castilla y León sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la comunidad autónoma con motivo del COVID-19. Señorías, propuesta de acuerdo de 11 de marzo. En este acuerdo ya se regulaba, tres días antes del estado de alarma que se decretó el 14 de marzo, los siguientes seis aspectos que anticipaban ya en este momento la acción de la Junta de Castilla y León. Primero, la difusión de protocolos de prevención y protección de nuestros trabajadores. Segundo, la prioridad del ejercicio del trabajo desempeñado de manera no presencial. Esta previsión ha sido posible llevarla a cabo de manera efectiva por una planificación y estudio que se hizo ya entre los días finales del mes de febrero y los principios del mes de marzo entre el Departamento de Telecomunicaciones y el de Función Pública para permitir conocer usuarios procedimientos ágiles de acceso al trabajo remoto, fórmulas de gestión y otros aspectos relacionados. Tercero, fórmulas de eficiencia en la gestión de los recursos humanos que habilitaran a escribir personal propio con titulación y preparación necesaria entre las diversas consejerías para reforzar las áreas de prestación esencial y poder así, con determinación y agilidad, adaptarnos a las necesidades reales que fueran surgiendo. Cuarto, la garantía de la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos ante el más que inminente cierre que se preveía de los centros educativos, como así fue. Quinto, el desarrollo como pauta general de la formación online en detenimiento de la formación presencial. Y sexto, la adaptación de la actividad preventiva en material de riesgos laborales para centrarla en los problemas surgidos en torno a la pandemia, dejando en suspenso el resto de la actividad preventiva y los exámenes de salud ordinarios. Todo ello permitió anticiparnos, como decía, con determinación y agilidad a la declaración del estado de alarma y, por ello, el 11 de marzo los empleados públicos ya tuvieron habilitado el acceso remoto a sus puestos y cuentas de correo y se identificaron los servicios considerados esenciales por las diversas consejerías. La Administración de este modo continuaría funcionando en sus aspectos más esenciales ante la pandemia sin la prestación de manera presencial generalizada de los empleados públicos, más allá de aquella que fuera marcada como imprescindible e inevitable. Señorías, tras ver cómo todas estas cuestiones se han desarrollado gracias a la especial implicación, disponibilidad, responsabilidad, profesionalidad y humanidad de la gran mayoría de nuestros empleados públicos, la Junta de Castilla y León no puede por menos que expresar públicamente el agradecimiento por esta actitud mantenida en estos tiempos difíciles que nos está tocando gestionar. Y es que la Junta de Castilla y León está en deuda con sus empleados, con aquellos que han ido incluso más allá del deber exigible. Por ello, les quiero hacer un primer anuncio y es que, impulsado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya se ha constituido un grupo de trabajo interconsejerías que lleva un tiempo trabajando y que deberá proponer, por supuesto, dentro de un espacio de consenso con las organizaciones sindicales, el uso de las fórmulas que procedan para reconocer la especial implicación, disponibilidad, responsabilidad, profesionalidad y humanidad de muchos de nuestros empleados públicos durante todo este periodo. ¿Quiénes se incluirán dentro de este reconocimiento? Evidentemente, aquellos profesionales de la sanidad que han afrontado el cuidado de los pacientes de COVID-19 con una especialidad, sensibilidad y con un gran sentido de la profesionalidad, cuestión que ya explicó el pasado lunes la consejera de Sanidad en esta sede y dentro de un ámbito competencial que no corresponde a la consejería de la Presidencia. Pero dentro de nuestro espacio de gestión hablaríamos de que deberá ser tenida muy en cuenta y valorada la actuación que están llevando a cabo, por ejemplo, profesionales de los servicios sociales, los cuales han desempeñado sus funciones con desbordado cariño y sensibilidad a una población especialmente sensible e importante, como son nuestros mayores, o profesionales de la emergencia, el 112, con su eficaz y eficiente atención como primera línea de batalla, profesionales también de la Administración General que han estado a su lado para conseguir todas las herramientas necesarias para prestar esos servicios y, adicionalmente, todos aquellos en el ámbito de otras consejerías que sean propuestos por el grupo de trabajo por esa especial actuación en esos momentos. Dice un refrán de nuestra tierra que es de bien nacidos ser agradecidos y, entre todos y con el consenso necesario, deberemos ser capaces de identificar tanto a quienes agradecerles su especial labor como la fórmula más conveniente para hacer efectivo dicho agradecimiento. A continuación me detendré en hacerles conocedores de la tarea en la elaboración y puesta en marcha de los planes de contingencia y continuidad que se pusieron en marcha en todas las consejerías y a los que he hecho mención con anterioridad. Señorías, los acontecimientos que conllevan una alteración de la actividad normal de la Administración y que puedan impedir la gestión ordinaria de los servicios públicos motivan la necesidad de diseñar herramientas que nos permitan contemplar medidas para garantizar la prestación, al menos, de los servicios más esenciales que son demandados por la población. En la Administración pública y con mayor motivo en estos momentos se precisa la delimitación de tales medidas. Su diseño y ejecución precisa de anticipación, determinación y diligencia. Y, siguiendo estas premisas, la Junta de Castilla y León desarrolló los planes de contingencia de todas las consejerías, con la intención de plasmar en un documento inicial cuáles eran los servicios imprescindibles que debían seguir prestándose ante la pandemia mediante sistemas alternativos de gestión tanto de recursos humanos como de gestión de procesos. Como desarrollo de sus planes iniciales y ante la evolución de la situación y de las demandas sociales, la Administración en la actualidad está de modo permanente trabajando y revisa, esto es, mantiene o adapta sus planes de contingencia inicial, dándole seguimiento a través de los llamados planes de continuidad, con el que se trata de mantener la gestión de los procedimientos ordinarios. Ambos planes, de contingencia y de continuidad, han sido claves para un normal desenvolvimiento de la actividad en nuestra Administración. Para su desarrollo con carácter previo a la declaración del estado de alarma, la Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de Función Pública, inició los trabajos con la Dirección General de Telecomunicaciones sobre la habilitación a todos los empleados públicos del acceso remoto a sus unidades de red, para poder continuar con el desempeño de sus funciones, así como el acceso al correo corporativo vía ordenador y teléfono móvil. Pero más allá del acceso remoto que permite a los empleados públicos el acceso a su correo electrónico y a la comunicación permanente con las personas de sus departamentos, en la actualidad hay 8.348 empleados que cuentan con una habilitación especial realizada por la Dirección de Telecomunicaciones, lo cual supone que, desde el punto de vista de gestión administrativa, se garantiza la continuidad de la actividad y, ante todo, se cubre la gestión de servicios esenciales e imprescindibles, ya que acceden a las herramientas de gestión que así lo permiten. Y, adicionalmente a esta cuestión, los trabajadores que no tienen acceso al trabajo no presencial y que realizan tareas cuyas funciones no permiten ser llevadas a cabo de forma no presencial, están ejerciendo sus funciones en diversos formatos, como la atención telefónica constante, el correo electrónico y, en algún caso, con organización del trabajo por turnos. Como les indicaba anteriormente, se elaboró un documento modelo desde esta consejería para que todas las demás consejerías definieran sus trabajos esenciales con conocimiento del personal que podría desempeñarlos o adscribirse. Y se estableció la relación de los citados servicios esenciales por cada consejería. Estos planes de contingencia, que han sido claves para un buen desempeño de la actividad de la Administración, fueron objeto de revisión y seguimiento a principios del mes de abril, siempre apoyados por función pública y dando, por tanto, carácter de plan de continuidad a todos los documentos iniciales, habiendo sido revisados y adaptados en función de la situación. Quiero, además, destacar que estos planes cuentan desde sus inicios con una importante orientación en su definición, dirigida tanto por criterios sanitarios como de prevención de riesgos laborales. Señorías, tanto los criterios generales establecidos en esos planes, guiados por los principios del acuerdo de 11 de marzo, al que ya me he referido anteriormente, como los servicios esenciales por consejerías, han sido siempre puestos en conocimiento de las organizaciones sindicales a través del grupo de trabajo que derivó del Comité Intercentros de Prevención de Riesgos Laborales. Esto acredita también nuestra voluntad no solo de ser efectivos en el trabajo, sino de compartir sus líneas básicas con los representantes de nuestros trabajadores. Además, y en línea con estas cuestiones, para facilitar el desempeño de nuestros empleados públicos durante este tiempo, se procedió a la elaboración de dos guías sobre el trabajo en remoto para la Administración de la Junta de Castilla y León, que están colgadas en el portal de la Junta. Son accesibles para todo el que las quiera consultar y que, por tanto, les puedo invitar a que puedan hacerlo si les parece oportuno. Una guía de carácter general para todos los usuarios, cuyo objetivo es servir de apoyo a los empleados públicos de la Administración autonómica que desempeñan su trabajo a través del acceso remoto a los ordenadores de sus puestos de trabajo, indicando una serie de recomendaciones que son de gran utilidad a la hora de afrontar esta modalidad nueva de trabajo. Y otra guía dirigida a los responsables de equipos. Hay que tener en cuenta que estos responsables deben hacer un gran esfuerzo en la etapa de transición del trabajo presencial al trabajo en remoto, aportando orientación a sus colaboradores y haciendo un uso adecuado de herramientas digitales de comunicación para planificar, delegar, interactuar, gestionar las tareas y evaluar los resultados. Señorías, para entender la importancia de los planes de contingencia y continuidad en todas las consejerías, hablaré específicamente del de la Consejería de la Presidencia. Tras el acuerdo de 11 de marzo, ya indicado sobre las medidas a adoptar en los centros de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19, la Consejería de la Presidencia ha elaborado su plan de contingencia y continuidad en la prestación de servicios en atención a lo dispuesto en este acuerdo, determinando los servicios y funciones imprescindibles que fueran absolutamente necesarias para mantener la asistencia a los ciudadanos en niveles aceptables durante el estado de alarma. La premisa que subyace en este plan es la flexibilidad necesaria para atender en equilibrio la salvaguarda de la salud de nuestros trabajadores en atención a la evolución de la situación y también la prestación de los servicios públicos que se desenvuelven bajo la dirección de este consejero. Así, se ha limitado la presencia física en el puesto de trabajo a lo absolutamente imprescindible y se ha ido reduciendo esta presencia. De este modo, la primera semana asistieron un 12% de nuestros empleados y, en estos últimos días, cabe indicar que las personas que asisten presencialmente constituyen un porcentaje mínimo sobre el total, un 4,5%, lo que supone un total de 16 personas. En nuestro plan de contingencia y continuidad se han definido como esenciales, además de las funciones precisas y de intendencia para que se mantenga en marcha y con seguridad la maquinaria de la Administración, inmuebles, instalaciones, recursos personales y materiales, los siguientes servicios. Los que garantizan la continuidad de los expedientes administrativos y económicos. Los que garantizan el funcionamiento del Consejo de Gobierno y demás órganos colegiados. La representación y defensa de la Administración ante los órganos jurisdiccionales y las tareas de asesoramiento jurídico. La coordinación de la intensa labor de comunicación que lleva a cabo esta Administración, en la que me detendré más adelante en mi intervención. Así como lo necesario para mantener las adecuadas relaciones con las instituciones de la comunidad y que el personal de Administración local con movilitación nacional pueda continuar desarrollando su importante labor en estos días. Déjenme decirles que solo tengo palabras de agradecimiento para todos los empleados públicos y, en este punto, para los que conforman el conjunto de esta Consejería de la Presidencia por su profesionalidad y adaptación a una situación laboral inesperada a la que se han adaptado perfectamente, garantizando el normal funcionamiento de nuestra Administración. Señorías, llegados a este punto, podemos decir que, en este momento preciso en el que realizo esta comparecencia, la evolución de la pandemia está ocasionando un descenso de contagios y un mayor control sanitario. Todo ello nos ha hecho pensar que debíamos plantearnos la revisión de estos planes de continuidad de las consejerías, ya que, de mantenerse esta tendencia, se presume un fin del estado de alarma y una vuelta progresiva a la normalidad. Ciertamente, conocer fechas exactas en lo que podrán ocurrir estas cuestiones aún puede ser precipitado. Ayer mismo escuchábamos unas pautas generales por parte del Gobierno que deberán de ser desarrolladas todavía. Pero, de nuevo, en Castilla y León estamos optando por la anticipación, la determinación y la agilidad. Y, por ello, iniciamos hace ya casi 20 días, a mediados del mes de abril, concretamente el día de abril, el análisis de los criterios para planificar una desescalada en la actividad de la prestación de los servicios públicos con las mayores garantías de prevención de riesgos de nuestros empleados. De nuevo, con la suficiente previsión, estamos planificando el retorno para que en la Junta, por supuesto, cuando esto proceda y así sea manifestado por los responsables de la desescalada, contemos con unas normas de aplicación claras, con una organización coordinada y con un sistema de prevención con medios de protección homogéneos para todos los empleados públicos en su retorno. Les puedo hacer, por tanto, un segundo anuncio. Y es que ya hemos elaborado un documento guía con medidas organizativas y preventivas que está distribuido a todas las consejerías de la Junta para que, a través de sus aportaciones, cuenten a finales de esta misma semana con sus propuestas en el ámbito de la desescalada. Y, del mismo modo, se ha dado traslado de esta guía a las organizaciones sindicales para su valoración, teniendo en cuenta que ya se han recogido las aportaciones elevadas hasta el momento por las mismas, cuestión que, además, quiero agradecer especialmente porque han impulsado el desarrollo de esta propia guía y serán, del mismo modo, recogidas cuantas sumen en la garantía conciliada de protección de la salud, prevención de riesgos y prestación del servicio público. Asimismo, en los próximos días será objeto de debate en una mesa de negociación que se convoque al efecto. En la misma línea, también quiero indicar que, con fecha 22 de abril, hace escasos días, hace unas semanas, se recibió instrucción de la Secretaría General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19 de cara a la reincorporación presencial del personal de las Administraciones públicas. Ciertamente, agradecemos el envío de dicha instrucción, pero, revisando nuestro documento, podremos garantizar que recoge de una manera más extensa y concreta, adicionalmente, con mayores medidas de protección y coordinación administrativa, lo que ya ha previsto el Ministerio, evidentemente adaptándolo también a la situación de la Junta. Señorías, estamos en un momento crucial porque la reincorporación a la vida ordinaria de nuestros empleados públicos ha de hacerse de una manera prudente, planificada y con completas garantías de cumplimiento de normas sanitarias y de los protocolos de prevención de riesgos laborales. Y, por esta razón, les anuncio que serán cinco las pautas fundamentales para el reingreso progresivo de nuestros trabajadores. Primero, la protección de aquellas personas con más riesgo a contraer la enfermedad. Segundo, la conciliación de la vida familiar y laboral. Tercero, el mantenimiento de los servicios esenciales para continuar con la lucha contra la pandemia. Cuarto, la recuperación progresiva de la prestación de los servicios a los ciudadanos que, con carácter ordinario, la Administración pública desarrolla para los castellanos y leoneses. Y, en quinto lugar, una reincorporación a la actividad ordinaria en la que se tratará de compatibilizar el trabajo presencial y no presencial, así como el posible trabajo a turnos. Sobre esta propuesta de plan de desescalada general, cada una de las consejerías deberá adaptarse, teniendo en cuenta los servicios que presta y las características de su personal y de sus centros de trabajo. Señorías, en estos difíciles días la Junta se ha enfrentado a un reto sin precedentes. Adaptarse a las circunstancias surgidas ha requerido tomar decisiones con determinación y agilidad para tratar de anticiparse a lo que venía de modo inminente. Y, por ello, ahora me voy a detener en explicar los cuatro ejes básicos en los que hemos basado nuestra actuación en el ámbito de la función pública, que, quiero recordar, no afectan a también la multitud de actuaciones que, en este mismo sentido, ha realizado SACIL en el ámbito de sus competencias. Por nuestra parte, como les indicaba, nos hemos centrado en estos cuatro ejes. Un primer eje basado en la adaptación de nuestro sistema de gestión integrada de personal. Un segundo eje relacionado con la capacidad de redistribuir nuestros propios recursos humanos para asignarlos donde era necesario. Un tercer eje dirigido a la incorporación inmediata de nuevo personal para cubrir las excepcionales y urgentes necesidades creadas. Y, por último, un cuarto eje en relación con todos los procesos selectivos que estaban en marcha y que se han visto afectados por esta cuestión. Comenzaré con el primero de los ejes, el relacionado con la adaptación de nuestro sistema de gestión. Poder cumplir con una situación excepcional nos ha obligado a adaptar este sistema de gestión integrada de personal, mostrando una gran agilidad para modificar nuestras herramientas y adaptarlas a las nuevas necesidades. Por ello, el trabajo ha ido dirigido específicamente a cubrir las necesidades originadas por la pandemia, habilitando la tramitación de nuevas contrataciones que posibilitó el Ministerio de Sanidad y la propia Junta de Castilla y León para poder contratar más personal de asistencia a los afectados y también para hacer gestión de la situación. También se ha agilizado y adaptado el sistema de llamamiento de bolsas de empleo y hemos colaborado en la cobertura de personal, de conformidad con el Acuerdo 14-2020, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declaraba temporalmente de interés público el desarrollo de un segundo puesto de trabajo en los ámbitos sanitario y sociosanitario en los centros, instituciones, servicios y establecimientos del sistema público de salud y de servicios sociales de la comunidad de Castilla y León. Se han desarrollado, asimismo, cinco tipos nuevos de contrato que han supuesto la posibilidad de incorporación de personal a SACIL y a servicios sociales con motivos excepcionales. Son los contemplados en las órdenes del Ministerio de Sanidad que preveían nuevas modalidades de contratos durante la pandemia, por ejemplo, para médicos internos residentes y nuevos grupos de profesionales sanitarios. Y, finalmente, adaptando el sistema para poder efectuar correctamente el abono de nómina, creando nuevos conceptos retributivos para poder abonar productividad variable y las deferencias retributivas a personal de instituciones sanitarias. Y, también, preparando el sistema para que la Gerencia de Servicios Sociales pueda ejecutar los gastos de personal como consecuencia del COVID-19. Me referiré ahora al segundo de los ejes, el relacionado con la capacidad de redistribuir nuestros recursos humanos para asignarlo donde era necesario. Con el fin de seguir cumpliendo con ese principio de eficiencia en la gestión que marcó el acuerdo de 11 de marzo, al que de modo continuo me estoy refiriendo, y con el objetivo de la continuidad del funcionamiento de la Administración pública en sus aspectos más esenciales, se elaboró la propuesta de orden de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus órganos autónomos ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Esta norma ha dado hasta el momento la capacidad de gestión eficiente de nuestro personal, reforzando los centros de servicios sociales con 158 profesionales procedentes de la Consejería de Educación, ya que se ha establecido un sistema ágil y simplificado de asignación de personal asistencial entre consejerías, a excepción de SACIL. Con el objetivo de ejecutar estos acuerdos, hemos identificado personal para poder cubrir las necesidades asistenciales, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, jefes de cocina, cocineros, ayudantes de cocina, personal de servicios, ayudantes técnicos educativos y técnicos superiores de educación infantil. Todas estas personas que forman parte de la Consejería de Educación ahora están desarrollando su labor en los servicios sociales, lo cual acredita su enorme profesionalidad para adaptarse a una situación inusual, lo cual da una buena muestra de la calidad de nuestros empleados públicos. Y un proceso que, de modo habitual, podría llevar varias semanas, se ha agilizado al máximo posible para que el trámite se haya podido hacer, además, con total inmediatez. El tercero de los ejes ha sido el de la incorporación de nuevos efectivos a la Administración. En este sentido, durante este periodo se ha realizado una tramitación urgente para la autorización de contrataciones de personal laboral asociado a las necesidades prioritarias ligadas al COVID-19. Los sistemas utilizados para la cobertura de personal con urgencia, a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales y el refuerzo de aquellos que han visto multiplicar de manera exponencial sus obligaciones han sido variados. En primer lugar, a través de autorizaciones urgentes de cobertura de puestos de refuerzo mediante personal temporal, con un procedimiento que no superaba las 72 horas. A través de la gestión de bolsas de empleo, se han adjudicado más de 20 puestos a funcionarios interinos y personal laboral temporal. También se han gestionado autorizaciones de nombramiento de otros 48 funcionarios interinos urgentes, como consecuencia de las medidas de emergencia sanitaria generadas por el COVID-19. Entre los que destacan podemos hablar de sanitarios con 25 puestos, servicios sociales o también las oficinas territoriales de trabajo, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales con 21 puestos. Este aspecto es importante. Saben que en el desarrollo de numerosos ERTE en nuestra comunidad ha requerido el refuerzo de esas oficinas territoriales de trabajo para poder hacer la tramitación de los centenares de ERTE que se presentaron en los primeros días en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, continuamos tramitando con urgencia las contrataciones reguladas por la Ley de Presupuestos de Castilla y León ante necesidades puntuales de carácter sanitario, sociosanitario o en otras consejerías para necesidades puntuales. Este procedimiento, que autoriza varias contrataciones de una vez, es un proceso ágil pero a la vez garantista. Y, por último, indicaré que es imprescindible prever con el tiempo suficiente nuestras necesidades ante las medidas para paliar el impacto del estado de alarma y, por ello, continuaremos con la cobertura de personal interino. De esta forma, se han tramitado ya expedientes relativos a las consejerías de Economía y Hacienda con 13 puestos, Empleo e Industria con dos puestos, Sanidad con nueve puestos y Fomento y Medio Ambiente con 19 puestos. Por tanto, en este último apartado, un total de 112 nuevos puestos que, sumados a las reasignaciones de las que hablé antes, que eran 158, han permitido asignar a 270 personas para poder prestar sus labores en esta crisis del COVID-19. Por último, en lo relacionado con la función pública, me referiré a las cuestiones relacionadas con la gestión de los procesos que teníamos pendientes y que se han paralizado con la declaración del estado de alarma. En este sentido, con el mismo espíritu con el que estábamos trabajando hasta principios del mes de marzo, hemos avanzado en la preparación de próximas convocatorias de procesos selectivos, analizando y adaptando las bases a la normativa actual y actualizando los procesos. Por ello, les indicaré que, en relación con las convocatorias pendientes de las ofertas de empleo público 2017-2018, el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma estableció en su disposición adicional tercera la suspensión de plazos administrativos en los procedimientos de las entidades del sector público, reanudándose estos en el momento en el que pierda vigencia el mismo o, en su caso, sus prórrogas, siendo esta norma de aplicación a todo el sector público. Por ello, el 17 de marzo se informó que todos aquellos procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público en curso quedaban suspendidos en los términos señalados en el decreto. De esta forma, los procesos que ahora mismo están pendientes son 52 procesos selectivos de personal funcionario, con un total de 1.162 plazas, 49 procesos selectivos de personal laboral, con un total de 975 plazas, procesos de promoción interna de personal funcionario, con un total de 140 plazas y procesos de promoción interna de personal laboral, con un total de 415 plazas. A partir de aquí, evidentemente, seguiremos en todo caso las pautas que marque el estado al finalizar el estado de alarma con relación a las ofertas de empleo público y sus procesos selectivos. Señorías, a continuación pasaré a detallarles una parte fundamental en la gestión de esta crisis, la labor del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que se considera esencial porque es garantía al freno de la propagación de la enfermedad. Hemos estado trabajando de forma permanente para que se mantuvieran los criterios más estrictos de prevención, adaptando medidas suficientes para evitar el riesgo de contagio. Desde la aparición de los primeros casos de COVID-19, los servicios de prevención comenzaron a asesorar a todos los centros sobre las pautas de higiene, distanciamiento social, equipos de protección individual, en base al primer procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales elaborado por el Ministerio de Sanidad. La declaración del estado de alarma estableció como espacio de información para responsables, empleados públicos y representantes sindicales de nuestra Administración el apartado de medidas preventivas ante el coronavirus COVID-19, que se ha incluido en el apartado de prevención de riesgos laborales de la página web de la Junta de Castilla y León y que está en constante actualización en los últimos documentos y recomendaciones de autoridades sanitarias, tanto Ministerio de Sanidad como Consejería de Sanidad. Por parte de los servicios de prevención, se continúa difundiendo la información actualizada a los responsables de los centros de trabajo, con instrucciones para la información y difusión a los empleados públicos de sus centros de las medidas a adoptar en los mismos a través de comunicaciones continuas vía e-mail, teléfono, etcétera. Han remitido hasta 12 documentos en relación con procedimientos y recomendaciones a seguir. En esta línea se priorizó en un primer momento la difusión a los centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la forma de actuar para la determinación de personal especialmente sensible en cuanto al COVID-19. Quiero indicarles también que en todas las provincias se ha mantenido antes del inicio del estado de alarma y especialmente durante el mismo comunicación vía e-mail y telefónica diaria con todos los responsables de los centros asistenciales de la Administración. Y en referencia a la disposición de equipos de protección individual en los centros residenciales de los servicios sociales, nuestros servicios de prevención están en continua comunicación con los responsables para asegurar que tienen tanto información en papel y audiovisual para poder ser trasladada a los trabajadores de sus centros y poder hacer así un uso adecuado de estos equipos de protección individual. Quiero destacar ahora, señorías, una figura fundamental creada en esta crisis como ha sido el Grupo de Trabajo para el Tratamiento de la Información, Transmisión y Actualización de Documentación e Información referente al COVID-19, que mediante la comunicación vía e-mail canaliza todo lo relacionado con este asunto en nuestra Administración. Gracias a ello se han podido dar respuesta a la gran cantidad de escritos y consultas recibidas desde las distintas centrales sindicales y, además, se ha podido proporcionar todas las informaciones que eran solicitadas a los órganos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León por parte de los diversos delegados de prevención. Su finalidad está en poder abordar de la manera más rápida y eficaz posible en estos momentos todas aquellas cuestiones que se planteen acerca de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración en relación con el COVID-19 en los centros y lugares de trabajo. Atendiendo, finalmente, a actividades concretas que han sido desarrolladas por los servicios de prevención durante el estado de alarma, se agrupan en tres bloques y, a modo de ejemplo, puesto que resultaría imposible relacionarlas todas, hablaré de las siguientes. En primer lugar, actividades y actuaciones relativas a información y asesoramiento a responsables tanto de centros de trabajo como órganos directivos, representantes del personal y empleados públicos. Ha comprendido un total de 25 actuaciones desarrolladas que, por brevedad, no detallaré. Segundo, actuaciones relativas a la asistencia y asesoramiento a los órganos de representación del personal y comités de seguridad y salud, delegados de prevención y preparación de reuniones. En este sentido, respecto a la celebración de los comités de seguridad y salud, se ha considerado necesario la continuación del contacto de todos los miembros de los comités y, de este modo, se convocó un comité intercentos virtual el 15 de abril, así como un contacto varias veces por semana, incluso diariamente, con los delegados de prevención del sector sociosanitario, CGT, UGT, Comisiones Obreras, USCAL, USAE y CESIF. Por último, en relación a otras actividades, se han identificado hasta 15 tipos de acciones relacionadas con esta cuestión, que incluyen, por ejemplo, la revisión de las evaluaciones de riesgo por exposición a COVID-19 en varios centros de la Gerencia de Servicios Sociales, la participación en la elaboración de la guía para el segundo plan de continuidad de la actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con motivo del COVID-19 llamado reingreso, o el asesoramiento en la elaboración de las recomendaciones e información para visitas o entradas al centro de personas ajenas a los centros sociosanitarios de servicios sociales en el marco de la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19. Y, por último, y para concluir este extenso bloque en relación a las actuaciones del área de función pública, les informaré ahora sobre la labor de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, que ha redoblado esfuerzos de modo notable. Algunas de las actuaciones de la ECLAB durante la crisis han sido la comunicación de la suspensión de los cursos y de las sesiones presenciales, indicando también a los formadores la posibilidad de transformarlos en cursos en línea, siempre que las características de los mismos así lo permitiera. La remisión de pautas y criterios y orientaciones de carácter técnico y didáctico a los formadores de los cursos mixtos de formación general y sectorial, para facilitar el cambio de la modalidad del curso en línea. La participación en el proyecto sobre trabajo colaborativo en remoto, con la elaboración de una guía con pautas para el buen desempeño de los responsables de equipos de trabajo en remoto y la actuación de la página web incorporando notas informativas sobre las acciones formativas o convocatorias que han sufrido modificaciones por la crisis del COVID-19. La pandemia, como ven, no ha frenado a nuestra escuela y a la formación de nuestros empleados públicos. No obstante, aquellos que, por motivo de la prestación de sus servicios imprescindibles en estos momentos o como consecuencia de la propia enfermedad, no han podido desarrollar los cursos, podrán hacerlo en un futuro, ya que buscaremos la fórmula para que lo recuperen o tengan prioridad en próximas convocatorias. En concreto, la actividad formativa se ha desarrollado en 35 cursos de teleformación, 12 cursos mixtos y 11 seminarios. En total, 2.375 participantes en esos cursos del catálogo, 1.720 en seminarios y 1.164 en seminarios en línea masivos. Por otro lado, en relación a los cursos correspondientes a la formación local, se está trabajando con las corporaciones locales para que reconviertan en formación online todos los cursos en los que esta modalidad sea posible. En aquellos cursos que no es viable su realización vía online, como los relacionados con obras, por ejemplo, se propondrá a posponerlos con una calificación de formación a medida. Señorías, abordo ahora el tercer bloque para detallarles la labor indispensable que la dirección de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León ha venido realizando en apoyo a los diferentes departamentos y órganos para el buen funcionamiento de nuestros servicios públicos y que se ha materializado en diversas actuaciones que han resultado de vital importancia para afrontar la emergencia sanitaria ante las que nos encontramos. Así, podemos destacar, en primer lugar, la participación en la elaboración y seguimiento del plan de continuidad de la actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la fijación de los servicios imprescindibles a prestar por las diversas asesorías jurídicas que lo integran y garantizando el desarrollo de las funciones de asesoramiento, representación y defensa de la Administración autonómica durante la crisis sanitaria para hacerlo de forma compatible con la protección de la salud. En segundo lugar, destacaré la elaboración de la Instrucción 1-2020, de 27 de marzo, de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia sobre aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos administrativos de los procedimientos del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que incluía a consejerías, pero también a organismos autónomos y entes públicos de derecho privado y empresas públicas y fundaciones públicas. Todo ello como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19 y con el fin de unificar criterios en la aplicación de las previsiones del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma y sus disposiciones de desarrollo. A la vista de la norma normativa que se fue aprobando por el estado y tras el dictado de esa instrucción, varios decretos leyes nacionales y, además, también con el objetivo de adaptarla a su contenido, se dictó una nueva instrucción por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos, que fue la Instrucción 2-2020 sobre aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos. Ambas instrucciones, que se dictan bajo la base legal de no tramitar aquellos procedimientos administrativos que no fueran indispensables, ha tenido un doble objetivo. En primer lugar, evitar desplazamientos que no fueran necesarios por parte de la ciudadanía a las oficinas de gestión o de atención, información y registro para evitar contagios y ello en paralelo con el deber de confinamiento en sus domicilios que también debían cumplir los empleados públicos. Y, por otro, garantizar que sí se tramitaban con total seguridad jurídica todos los procedimientos administrativos y se prestaban todos los servicios públicos que fueran esenciales y básicos para garantizar el bienestar de las personas, desde la sanidad o los servicios sociales hasta la protección de personas merecedoras de especial protección, mujeres, menores, personas con discapacidad, etcétera, pasando por el transporte o el desarrollo de la agricultura y la ganadería, por ejemplo. Señorías, quiero mostrarles una preocupación a continuación. En relación con este tema y en la fase actual de la pandemia, la conocida como desescalada paulatina del confinamiento creo que será muy importante y habrá que ir pensando y también reclamando al Gobierno sobre tal previsión de suspensión y siempre cumpliendo con todas las garantías de seguridad para los empleados públicos gestores el poder ampliar nuestra cartera de servicios públicos y también los procedimientos que pueden ser susceptibles de gestionarse y tramitarse, lo cual nos pueda permitir también trabajar y avanzar en la reactivación social y económica general de nuestros trabajadores y de nuestro tejido empresarial, en paralelo con la flexibilización que también se está planteando ya en el ámbito de la justicia y de los procesos judiciales, igualmente paralizados por la declaración del estado de alarma. En tercer lugar, en el ámbito de los servicios jurídicos y, por otra parte, la Junta con diligencia y anticipación abordó, antes de la declaración del estado de alarma por parte del Estado, la aprobación de hasta seis órdenes de protección y contención contra el COVID-19 entre el 11 de marzo y el 13 de marzo, que se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León. En estas órdenes, en cuya elaboración fue decisiva la intervención de los servicios jurídicos de la comunidad, se instruyeron por la Administración de la comunidad desde el inicio de la crisis diferentes e importantes medidas en diversos ámbitos materiales dirigidas a garantizar el necesario aislamiento social para reducir el número de contagios, como, por ejemplo, las tendentes a la suspensión de actos públicos o la actividad educativa, las restricciones en el transporte, la cuarentena de diversas residencias de mayores o el traslado de sus residentes a centros hospitalarios, otras residencias o domicilios de familiares. Así pues, Castilla y León, como he indicado anteriormente, en varias ocasiones tomó medidas con anticipación, determinación y dirigencia en estas materias. Y, en este sentido, les informo también que la intervención de los servicios jurídicos ha continuado en estas actuaciones, dado que alguna de las medidas adoptadas podían afectar a derechos fundamentales, por lo que se presentaron ante los juzgados competentes en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre necesidad de ratificación judicial de medidas administrativas que pudieran ser limitativas en el ámbito sanitario, especialmente ante una epidemia, hasta diez solicitudes de ratificación judicial, que han dado lugar a múltiples actuaciones procesales por parte de los letrados de la comunidad. Deben destacarse, por la importancia que tuvieron al inicio de esta terrible pandemia, esas ratificaciones judiciales de las medidas sanitarias acordadas respecto de toda la población de Castilla y León y, especialmente, de los municipios de Burgos y de Miranda de Ebro, obtenidas por los servicios jurídicos de la comunidad y acordadas en tres autos de fecha 13 de marzo de 2020 dictados por los juzgados de lo conciencioso Administrativo de Burgos y de Valladolid. Señorías, me referiré ahora a una cuestión que ha tenido reflejo de modo recurrente en los medios de comunicación durante esta crisis. Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León también han intervenido durante este tiempo en los numerosos procedimientos judiciales, seguidos ante el orden jurisdiccional social por decisión de diversos colectivos, principalmente sindicatos o colegios profesionales, en reclamación de equipos de protección individual para el personal sanitario y sociosanitario, procedimientos que han tenido un resultado de disparo. Al respecto, debo señalar que, más allá de la legalidad de la interposición de tales demandas por su contenido, ya que pretendían la máxima protección de los profesionales y empleados en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en ese sentido nada hay que reprochar a este deseo, sí quiero afirmar tajantemente que todos hemos estado persiguiendo con ahínco que pudiéramos garantizar esa protección. Por supuesto que los sindicatos son los colegios profesionales, pero sin lugar a dudas, quien se ha estado dejando la vida en ello han sido las decenas de personas de la Junta de Castilla y León, empleados, trabajadores, voluntarios, también altos cargos, que están trabajando sin descanso mañana, tarde, noche y madrugadas para gestionar las compras de este material en un complicadísimo momento de ruptura de stock mundial. Por ello, cuando se está haciendo todo lo humanamente posible por proteger a tus profesionales, parece cuanto menos poco elegante que alguien acuda a los tribunales, insisto, no tanto por el fondo, sino especialmente por los tiempos de tales reclamaciones. En un momento en el que se estaba produciendo la máxima explosión de contagios y a punto de desbordar los sistemas de contención públicos, y en el que todo el mundo con responsabilidades, como decía, empleados y autoridades, estábamos centrados en la atención a las personas, a las víctimas, en definitiva, en salvar vidas, sin que fuera procedente malgastar fuerzas en la cumplimentación de trámites judiciales y en la elaboración de informes que formalmente justificasen todos los esfuerzos que en ese mismo momento estaba desplegando la Junta de Castilla y León en su dotación. Y sí, les tengo que decir que por cumplir con los mandatos judiciales hubo un momento donde había personas que dejaban de hacer compras para escribir informes justificando que estábamos haciendo esas compras. Invitaría a una reflexión serena a quienes presentaron esas demandas y piensen si realmente hacerlo sirvió para algo más que el hecho de conseguir un titular de prensa y que la Administración tuviera que detraer recursos especiales y esenciales para aplicarlos en la contestación de las demandas. En este sentido, quiero indicar que los tribunales, haciendo su labor como no puede ser de otro modo, resolvieron de modo diverso. Por una parte, se desestimaron de plano las peticiones de equipos y materiales por parte de los juzgados de lo social número 2 de León, número 4 de Valladolid o número 2 y número 3 de Burgos, al considerar que eran un hecho notorio los esfuerzos que se estaban llevando a cabo por parte de la Junta de Castilla y León para procurarse los equipos de protección. No obstante, también se produjeron estimaciones por parte de juzgados de lo social de algunas provincias, efectuando requerimientos a la Administración para la inmediata dotación de estos equipos. En estos casos sí que quiero señalar que se efectuaron por los juzgados sin escuchar las alegaciones de la Junta de Castilla y León con la simple petición de los sindicatos o colegios demandantes en lo que se conoce como medidas cautelarísimas inaudita parte y, por ello, sin conocer y poder demostrar el trabajo que de forma permanente ha estado haciendo la Junta a este respecto. En estos últimos procedimientos, además, que actualmente ascienden a 14, la Dirección de los Servicios Jurídicos contestó a los requerimientos judiciales que daban 24 horas para su cumplimiento, haciendo valer que la Junta de Castilla y León ha trabajado desde el primer momento en cubrir las necesidades de material de los profesionales ante la crisis del COVID-19 como una prioridad esencial, pese a encontrarse en un problema de falta de stock en el mercado a nivel mundial, como ya he indicado anteriormente. También los servicios jurídicos recurrieron en reposición de manera inmediata ante los juzgados los citados requerimientos con diversos argumentos jurídicos y, además, contando con el apoyo del Ministerio Fiscal y demostrando documentalmente con los escritos que acompañaron todas las ingentes gestiones realizadas por la Consejería de Sanidad como autoridad sanitaria de la comunidad para su dotación, acreditando con documentación bancaria todas las compras realizadas en su cuantía y destacando que, gracias a esas gestiones, fuimos, además, de las primeras comunidades autónomas en contar con material sanitario proveniente vía aérea de las principales industrias productoras, que, como saben, están en China, lo que motivó la estimación del recurso, dejando sin efecto el requerimiento, por ejemplo, del juzgado de lo social número 5 de Valladolid o el número 2 de Salamanca. Por último, y esto sí con satisfacción, quiero indicarles que el parecer dispar de los juzgados de lo social de nuestra comunidad finalmente se ha visto unificada por las dos salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos y en Valladolid, en sendos autos de 9 y 13 de abril, respectivamente, de indudable trascendencia, en los que, tras las alegaciones presentadas por nuestros servicios jurídicos, los servicios de la Junta desestiman la petición de medidas cautelares solicitadas por un sindicato en materia de derechos fundamentales respecto a la dotación de test de diagnóstico y de dotación de equipos de protección de toda clase en todos los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, por considerar que la Junta de Castilla y León ha acreditado, mediante la documentación aportada, que ha realizado un importante esfuerzo económico y de gestión para facilitar a sus empleados públicos los medios de protección que considera indispensables, sin dejar de lado la unánimemente reconocida dificultad para conseguir los necesarios suministros, sobre todo en el mercado internacional. Como no puede ser de otra manera, compartimos plenamente las resoluciones judiciales y, sobre todo, el reconocimiento en el sentido de la labor decisiva que, para afrontar la emergencia en la que nos encontramos, están realizando especialmente los profesionales sanitarios y sociosanitarios que deben contar con todos los medios necesarios para la debida atención a las personas a las que asisten, debiendo hacerse cuantos esfuerzos sean posibles para que cuenten con ellos, esfuerzos que la Administración autonómica continuará realizando para facilitar de forma permanente e inmediata dichas medidas de prevención laboral, y lo hará con la antelación suficiente en la medida de todas sus disponibilidades. Para finalizar las cuestiones judiciales, sí quiero hacer una mención a una cuestión que ha afectado directamente al Gobierno de la Nación. Me estoy refiriendo al reciente e importante auto de 20 de abril de 2020 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que señala en su fundamento jurídico cuarto respecto al proceder del Gobierno sobre los equipos y medios de protección, en el que se le reprocha que, abro comillas, no habiendo alcanzado plena efectividad la distribución de los medios de protección a los profesionales sanitarios, es procedente adoptar la medida cautelar de requerir al Ministerio de Sanidad que emprenda de inmediato las actuaciones precisas para superar las carencias apreciadas y hacer realidad el objetivo perseguido. En este sentido, quiero comprometer públicamente la total lealtad y disposición de la colaboración de la Junta de Castilla y León, aportando todos los datos que se precise y que le permitan al citado Ministerio de Sanidad cumplir con la obligación que, a continuación, se le impone judicialmente y que no es otra que, abro comillas, informar quincenalmente de las medidas concretas adoptadas en cumplimiento de este auto con indicación de la distribución efectiva de los medios de protección del personal sanitario entre las comunidades autónomas y de la que, dentro de estas, se efectúe por sus servicios sanitarios, para lo cual habrá de recabarles los datos correspondientes y adoptar las medidas necesarias. Esta obligación que el Tribunal Supremo impone al Gobierno permitirá conocer en apenas una semana los datos en relación con esa distribución de material que ha hecho el Gobierno a las comunidades autónomas y sobre la que, más allá de notorias controversias públicas que se ha generado, de nuevo mostramos nuestra total lealtad para facilitar la información que a Castilla y León se le requiera. Por último, en relación con las actuaciones de los servicios jurídicos, quiero destacar que se han elaborado informes jurídicos vinculados con la situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, concretamente, se han emitido 14 informes relacionados directamente con esta situación de emergencia derivada de la crisis sanitaria, con el fin de prestar el debido asesoramiento jurídico a la Administración de la Comunidad en un escenario de novedosa y abundante normativa que, además, era de inmediata vigencia y que está sufriendo una modificación constante. Y por este mismo motivo y, además, por los citados informes escritos, quiero agradecer y destacar de nuevo el trabajo intenso que están llevando a cabo los servicios jurídicos de la comunidad con su directora al frente, tanto en los servicios centrales como también en las delegaciones territoriales. Y, de este modo, están pudiendo hacer un asesoramiento verbal y continuo de difícil cuantificación numérica, pero de indudable trascendencia y utilidad a la hora de afrontar con seguridad jurídica y eficacia la situación generada por la emergencia sanitaria, por lo que la labor que vienen desarrollando con dedicación y tesón solo puede calificarse de indispensable para garantizar los intereses de los castellanos y leoneses ante la crisis en la que nos encontramos. Señorías, a continuación pasaré al cuarto bloque y les indicaré las actuaciones que, en materia de Administración local, ha desarrollado la Junta de Castilla y León, que, siendo consciente de la situación que afrontan las entidades locales en la actualidad y, sobre todo, la que deberán afrontar en un futuro próximo, ha procurado adelantarse en su previsión de apoyar y ayudar a los municipios frente a la crisis del COVID-19. Si hay algo que vertebra nuestra organización territorial y sirve de nexo directo con nuestros paisanos es siempre el mundo local. Por ello, no hemos cesado en nuestra comunicación permanente y directa, vía telefónica y telemática, con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales de Castilla y León. Asimismo, lo hemos hecho con la Federación Regional de Municipios de Castilla y León y, a través de ella, y de las delegaciones territoriales con el resto de entidades locales de la región, de manera general, siendo este contacto directo en el momento que había que resolver trámites y consulta con la dirección de Administración local de esta Consejería de la Presidencia. No pudiendo ser exhaustivo en las innumerables comunicaciones vía telefónica, sí podemos decir que se han mantenido una veintena de reuniones colectivas y de comunicaciones por escrito en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y hasta ayer, 28 de abril, con las diferentes entidades locales de Castilla y León, cifra que, evidentemente, se verá aumentada en los próximos días. Destacaría en este punto, por ejemplo, la reunión que celebramos el día 11 de marzo, con la anticipación, como saben, tres días antes de la declaración del estado de alarma, y que mantuvo el presidente de la Junta de Castilla y León con todos los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes, los presidentes de las diputaciones provinciales y los delegados territoriales, en la que participamos también el vicepresidente y varios consejeros, así como el delegado del Gobierno, y en la que ya se coordinaron varias medidas de aplicación inmediata en diversos municipios. Asimismo, esta misma semana se ha mantenido una reunión por parte del presidente autonómico con la Junta de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias, a la que pude también asistir vía telemática, en la que se abordaron diversos aspectos entre los que se incluían la inminente participación de los ayuntamientos y diputaciones en la fase de desescalada. Estas permanentes comunicaciones han permitido para trasladar información sobre los acuerdos y medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León con motivo de la incidencia del COVID-19 de carácter general extraordinarias y también las adoptadas de manera específica, incluso antes de ser publicadas por el Boletín Oficial de Castilla y León. También se han enviado protocolos de utilidad a las entidades locales, como los de desinfección del transporte público en el reparto de material, procedimientos de limpieza viaria o cómo aplicar medidas de desinfección sin dañar el patrimonio cultural de Castilla y León, entre otras. Les hemos hecho asimismo llegar mensajes claros y directos ante la situación excepcional, enviando variados documentos, como por ejemplo las recomendaciones básicas a la población que se publicaron en el bocil, carteles con información sobre el teléfono de atención gratuita, información sobre cómo protegerse y cómo actuar e información sobre el aislamiento domiciliario para que pudieran distribuirla entre sus vecinos. Asimismo, hemos remitido la información de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la celebración de órganos colegiados y la necesidad de todas las Administraciones de contar con la presencia física del mínimo de personas imprescindibles. También comunicamos la declaración del luto oficial en Castilla y León hasta el nuevo aviso y hemos informado de la publicación de las cuantías correspondientes a sendas órdenes que se publicaron el pasado 16 de abril del acuerdo que había tomado el Consejo de Gobierno y que consistían en lo siguiente. La primera orden, la denominada 336, por la que se determinaba la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020, en la parte destinada a medidas, planes o programas de empleo para hacer frente a los desavíos demográficos en los municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. Y una segunda orden, la 337, para la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León correspondiente al primer cuatrimestre del año 2020. Y es que, respecto a estas dos órdenes, quiero exponerles unas reflexiones que la Junta de Castilla y León tiene muy claro y que, entiendo, todos compartiremos. Señorías, creo que todos somos conscientes que esta crisis del COVID-19, en primer lugar sanitaria, pero también económica y social, está suponiendo una importante caída de ingresos vía impuestos y transferencias del Estado y un aumento de gastos en determinadas áreas. Y, en este sentido, para la Junta de Castilla y León, las entidades locales son fundamentales en la lucha sanitaria y en la adopción de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales, precisamente por su cercanía a los castellanos y leoneses. Por ello, esta determinación se ha reflejado de un modo ágil, no tomando ninguna medida de reducción de las cantidades que reciben las entidades locales mediante las transferencias de la financiación local para este ejercicio 2020. Pero no solamente eso, sino que hemos ido más allá. Y, entendiendo que el problema más inmediato que iban a tener las entidades locales era la dificultad de liquidez, hemos anticipado significativamente los plazos con respecto al año anterior. Y, por ello, ese acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de abril se tomó tan solo 20 días después de la declaración del estado de alarma y que, además, ya se ha publicado, como les indicaba anteriormente, lo cual va a permitir que en el mes de mayo se realice esta transferencia a las entidades locales, en primer lugar de los 16 millones y medio de euros de carácter incondicionado que permiten dotar a estas de una mayor liquidez para satisfacer sus necesidades en la lucha contra el COVID-19. Estos 16 millones y medio de euros que se van a abonar en el mes de mayo permitirá adelantar pagos de este primer cuatrimestre con respecto al año anterior. Y quiero recordar que en el ejercicio 2019 estos pagos se realizaron en agosto para las poblaciones de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales y, en noviembre, para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Es decir, un adelanto financiero de liquidez de entre tres y seis meses por este concepto, lo cual yo creo que da buena muestra de nuestro compromiso en esta materia. Esta inyección de liquidez va a poder permitir a las entidades locales de la región, en un momento en que los ingresos, como les decía anteriormente, disminuyen y los gastos aumentan, como también nos pasa la Junta de Castilla y León, financiar parte de las medidas que estén adoptando para la lucha contra la crisis, derivados fundamentalmente de la adopción de medidas que tratan de responder desde sus propios servicios públicos esenciales y básicos y de manera adecuada a las necesidades que se vayan suscitando en un entorno de emergencia, de salud pública y social y dentro de la autonomía que les va a permitir decidir libremente a qué quieren aplicar estos fondos. Pero no solo eso. Del mismo modo, como les decía, en el marco de la participación de los ingresos de la comunidad autónoma, también esta consejería impulsó el otro acuerdo del Consejo de Gobierno al que ya me referí por una cuantía, en segundo lugar, de 11 millones de euros, en este caso destinados a las actuaciones para la promoción del empleo de las entidades locales, de la que se beneficiarán aquellos ciudadanos que se vean especialmente afectados por esta crisis social y sanitaria. En este caso, los fondos se recibirán por parte de las provincias y de los municipios que tengan más de 20.000 habitantes y ya se ha resuelto provisionalmente para todo el ejercicio 2020, habiéndose iniciado ya los trámites para pagar el primer anticipo del 50%, lo que va a permitir en este caso a estas entidades fomentar la contratación de personal, logrando con ello un doble objetivo. Por un lado, cubrir las necesidades que demanda el municipalismo ante la necesidad asistencial originada por dicha pandemia y, por otro lado, tratar de contener el desempleo al que nos estamos viendo abocados si no tomamos las medidas oportunas y a la vez urgentes en este sentido. Nuevamente, entiendo que la diligencia de la Junta de Castilla y León permitirá anticipar el plazo con respecto a la anterior convocatoria, en la que el primer pago fue realizado en enero a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a finales de octubre en el caso de las diputaciones, es decir, ocho meses al menos de adelanto respecto a lo ocurrido en el ejercicio anterior. Con todas estas medidas puestas en marcha desde la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección de Administración Local, los casi 27 millones y medio de euros puestos en manos de las entidades locales se repartirán del siguiente modo. Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes recibirán 11 millones de euros, los de más de 20.000 habitantes más de 9 millones de euros y las diputaciones provinciales más de 7 millones de euros. Somos conscientes que el mundo local va a seguir teniendo demandas y vamos a estar muy atentos a ello. Pero, ciertamente, no podremos dejar de pensar en el escenario global que se puede ofrecer a nivel de todo el Estado, para que ningún territorio quede atrás. Castilla y León puede acreditar su obligación con el mundo local. Basta con comparar lo que han hecho unas comunidades autónomas y otras. Y les invito a que puedan interesarse por esta cuestión y verán que nuestro compromiso ha sido inequívoco. A continuación, señorías, pasaré, en el quinto bloque, a darles cuenta de la amplia labor de comunicación llevada a cabo por la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que es precisamente la comunicación un pilar esencial en un momento de crisis como el que estamos padeciendo. Desde las primeras informaciones y comparecencias hasta las más recientes, la Junta de Castilla y León ha hecho un importante ejercicio de transparencia, informando con rapidez, de forma continuada y ofreciendo todos los datos a su alcance. Desde el inicio del estado de alarma, la Junta de Castilla y León solicitó a los medios de comunicación que no asistieran presencialmente a sus convocatorias de prensa, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias de evitar la concentración de personas en espacios cerrados. Por este motivo, se articuló de manera inmediata un sistema de ruedas de prensa telemáticas que garantizase el acceso de los medios de comunicación a la información pública bajo el principio de máxima transparencia y el deber de informar de la Administración pública. En un momento tan crítico como este, la Junta de Castilla y León consideró imprescindible redoblar los esfuerzos para facilitar la labor de los medios de comunicación, que realizan un trabajo fundamental para transmitir a los ciudadanos la situación diaria de la pandemia, las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias, así como todas las cuestiones de las que es competente la Junta de Castilla y León y que se han visto alteradas notablemente. Para la gestión de estas ruedas de prensa telemáticas, se ofreció a los medios de comunicación la posibilidad de participar en un grupo de WhatsApp en el que se trasladan las preguntas que se formulan posteriormente a los miembros del Gobierno que comparecen. Durante la propia rueda de prensa se abre un segundo turno de preguntas para poder aclarar o repreguntar aquellas cuestiones que se consideren necesarias. El trabajo en aras de la transparencia en este sentido ha quedado patente día a día, teniendo en cuenta que en Castilla y León no se ha establecido ningún límite a preguntas, ni filtro, ni selección, estableciendo una vía de comunicación directa entre los profesionales de los medios y el Gobierno. En este momento les aporto el dato de que en este grupo participan 100 periodistas de la comunidad de 67 medios de comunicación. Desde el pasado 17 de marzo se han convocado ruedas de prensa prácticamente todos los días de la semana, incluidos los fines de semana y todos los días de la Semana Santa, en las que la consejera de Sanidad ha tenido un especial protagonismo, como todos conocen. En total se han celebrado 41 ruedas de prensa hasta ayer 28 de abril, en las que de manera ordinaria, de lunes a sábado, la consejera de Sanidad era acompañada por otro miembro del Gobierno para explicar las medidas de su departamento para afrontar la crisis del coronavirus. Los jueves se han celebrado de modo ordinario las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno y desde el pasado 15 de marzo, todos los domingos, como saben, se ha celebrado videoconferencia de presidentes en las que el presidente del Gobierno ha convocado de forma telemática a los presidentes autonómicos. Tras esta reunión, el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa. En relación a estas convocatorias de prensa, desde el pasado 13 de marzo se han realizado un total de 60, muchas de ellas relacionadas con las ruedas de prensa telemáticas, pero también referidas a las reuniones telemáticas que los diferentes miembros del Gobierno de la Junta de Castilla y León han desarrollado con colectivos afectados por el coronavirus, como las mantenidas, por ejemplo, con empresa familiar, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, representantes del tercer sector, organizaciones profesionales agrarias, el Consejo Financiero de Castilla y León, CERMI, investigadores científicos, organizaciones locales, como por ejemplo la Federación Regional de Municipios y Provincias. En atención a los contenidos ofrecidos, les detallo que el portal de comunicación de la Junta de Castilla y León ha incorporado una ventana específica en la que se ofrecen todos los contenidos relacionados con el coronavirus, notas de prensa, comunicados, partes informativos, material audiovisual. En este momento, esa pestaña dispone de 380 contenidos que han llegado a los 1.438 periodistas y otros suscriptores del canal de noticias de la Junta de Castilla y León. Asimismo, la labor diaria se ha plasmado en cuatro partes informativos sobre la afección del COVID-19 en Castilla y León, dos de la Consejería de Sanidad y dos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Por parte de la Consejería de Sanidad, el parte sobre la evolución epidemiológica del COVID-19 en la comunidad con registros de casos confirmados, nuevos casos confirmados, altas y fallecimientos en la red hospitalaria de Castilla y León. En segundo lugar, parte sobre la situación de las UCIs en la red hospitalaria de Castilla y León. Y por parte de la Consejería de Familia, datos del coronavirus en residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas en Castilla y León correspondientes a los 1.214 centros asignados a esta materia y datos del coronavirus en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad propios de la Junta de Castilla y León, correspondiente a 25 centros. Adicionalmente, en relación con la importante labor de comunicación en redes sociales, quiero indicarles que, a través de los perfiles institucionales de la Junta, se centraron todos sus contenidos en ofrecer al ciudadano la mayor cantidad de información posible sobre este tema y, además, con la máxima celeridad. Muestra de ello es que, desde el 1 de marzo y hasta hoy, el número de seguidores en Twitter ha crecido en más de 12.000 personas, lo que supone un incremento del 40,1%. Desde esta fecha se han publicado cerca de 1.000 contenidos, lo que ha supuesto que nuestro perfil consiguiera cerca de 11 millones de impresiones de nuestros tuits. En Facebook, los datos indican que hemos incrementado el número de seguidores en más de 3.400 desde el 1 de marzo, lo que supone un incremento del 31,7%. Estas cifras también han repercutido de forma muy positiva en los accesos en la web www.comunicacionjotacil.es, desde estas redes sociales, alcanzando solo en el mes de marzo las 554.325. Así pues, con este volumen tan importante de actividad, se ha conseguido un objetivo irrenunciable, que todos los castellanos y leoneses tuvieran una información permanente, de calidad, fidedigna, actualizada y con unos contenidos del máximo interés en relación con todo lo que tiene que ver con esta crisis. Señorías, en este último apartado, destinado al ámbito de la comunicación, quiero indicarles que, como ya es conocido, la programación anual de la publicidad institucional de la Administración Autonómica de Castilla y León se aprobó por la Comisión de Secretarios Generales, con la base del nuevo sistema de gestión basado en criterios objetivos para su difusión. Esta programación, evidentemente, se ha visto afectada por la pandemia y la declaración del estado de alarma, como el resto de las actuaciones de la Administración. Sin embargo, dada la naturaleza esencial vinculada a la información a los ciudadanos de los servicios que presta la Administración Autonómica comunicada a través de los medios de comunicación, desde la Dirección de Comunicación pertenecente a la Consejería de la Presidencia se ha promovido continuar con las campañas programadas y también la adaptación de aquellas que facilitaran la difusión de actuaciones y recursos públicos asociados a la lucha contra el COVID-19, a la promoción de la salud pública, a favorecer la situación de los ciudadanos en situación de confinamiento o a fortalecer sectores productivos afectados por la crisis sanitaria. De este modo, brevemente, les indicaré que se han puesto en marcha varias campañas a lo largo del periodo de declaración del estado de alarma. En primer lugar, la Consejería de Sanidad, que ha hecho una campaña de información a la población del número de información sobre el coronavirus, campaña que ha supuesto la difusión del número telefónico gratuito al que los ciudadanos de Castilla y León podían dirigirse por asuntos asociados al COVID-19. La Consejería de Agricultura ha desarrollado cuatro campañas. Una de promoción de las actividades e instrumentos financieros de apoyo a las empresas del sector, dirigida a dar a conocer a agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria de los recursos de apoyo financiero que aporta la Junta de Castilla y León para apoyar su actividad. Una de promoción de alimentos, dirigida a promocionar los alimentos asociados a la marca de calidad tierra de sabor del ámbito, ante todo proveniente de la ganadería, dado que las explotaciones ganaderas, con explotaciones de ovino y porcino, entre otros, se encuentran en una situación complicadísima al depender sus explotaciones, esencialmente de la hostelería, actualmente cerrada por las medidas de confinamiento. Se busca promover el consumo de esos productos en los hogares. Una campaña también de promoción de los productos alimentarios de calidad en Castilla y León, de contenido similar al anterior, pero destinada fundamentalmente a medios especializados, tanto impresos como digitales, de los sectores agrícola y ganadero. Y una campaña de incorporación de jóvenes a la agricultura adaptada para la promoción de sectores ganaderos afectados por el COVID-19. La Consejería de Cultura y Turismo ha hecho dos campañas. Una de promoción de los recursos culturales digitales, llamada Ogal Culto Hogar, dirigida a dar a conocer a los ciudadanos los recursos culturales a los que acceder desde el propio domicilio, recursos del mundo de los libros, la música, artes escénicas, entre otros, a los que los ciudadanos de Castilla y León pueden acceder desde su ordenador de modo gratuito, en definitiva, para promover la cultura en tiempos de confinamiento. Y una campaña de divulgación de un concierto de la Orgesta Sinfónica de Castilla y León, a través del canal de streaming que se difundió el 23 de abril para conmemorar el Día de la Comunidad Autónoma. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, una acción sobre el tratamiento de residuos asociados al COVID-19, campaña que ha sido dirigida a facilitar a la población información de interés sobre la forma de tratar los residuos asociados al coronavirus y que se ha efectuado a través de las radios. Y, en quinto lugar, por parte de la Consejería de la Presidencia, la campaña que elaboramos con motivo del Día de la Comunidad de Castilla y León, con objeto de no olvidar que, a pesar de las difíciles circunstancias, el 23 de abril conmemoramos nuestra festividad. Asimismo, les informo que se procederá a la adaptación de las campañas publicitarias que estaban inicialmente planificadas para poder seguir aportando más información en recursos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León asociados a la lucha contra el COVID-19, en la que varias consejerías ya están trabajando y bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación de esta consejería. En definitiva, una intensa labor para facilitar a los ciudadanos toda la información necesaria en un tiempo de confinamiento que requiere un especial esfuerzo de comunicación por parte de la Junta para tener activos todos los canales con los que poder llegar a nuestros paisanos. Señorías, en el sexto bloque les informaré sobre las actuaciones efectuadas por la consejería en el ámbito de las relaciones institucionales. Quiero recordar que el presidente de la Junta de Castilla y León comparecía el pasado 17 de marzo para evaluar ante la Diputación Permanente la evolución del COVID-19 en la comunidad. Ante una situación excepcional se abría un periodo extraordinario de actividad parlamentaria donde era la Diputación Permanente la encargada de velar por los poderes de las Cortes de Castilla y León. Estas Cortes de Castilla y León, como ha sido público y notorio, se han tenido que acomodar a la nueva situación generada tras la declaración del estado de alarma y, por eso, no han estado operativos los sistemas ordinarios de control al Gobierno. Sin embargo, desde el Gobierno de Castilla y León, entendiendo que tenemos un compromiso ineludible con la transparencia y el necesario control de nuestro Gobierno, se solicitó de nuevo la comparecencia del presidente y de cada uno de los consejeros. Así lo informó el portavoz en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado el jueves santo, día 9 de abril, siendo las peticiones registradas en el primer momento hábil inmediatamente después, con fecha 13 de abril en estas Cortes. Tras esta petición, como todos saben, el pasado 24 de abril comparecía ante el Pleno de las Cortes el presidente de la Junta de Castilla y León para informar sobre las actuaciones ejecutadas por la Junta de Castilla y León en relación con el COVID-19. Dicha sesión plenaria también incluía en el orden del día la convaliación del Decreto Ley 2.020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, que fue respaldado por esta Cámara parlamentaria. Como está siendo conocido, como estamos haciendo en el día de hoy, a lo largo de diez comparecencias, todos los consejeros del Gobierno autonómico vamos a ir desgranando las distintas actuaciones de la Junta para hacer frente a esta situación inédita. Una de las funciones básicas de estas Cortes es el control e impulso del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Esto se puede hacer en el Pleno de la Cámara, como vimos el pasado viernes, y también desde este lunes en estas comisiones, donde se podrá exponer de manera global una realidad que ha afectado a toda la actuación del Gobierno regional. Y es aquí donde los grupos parlamentarios, que son el reflejo de la pluralidad de Castilla y León, podrán exponer todas aquellas cuestiones que la propia sociedad se está preguntando. Este Gobierno quiere estar atento a las preocupaciones y prioridades que marca la sociedad y, por eso, confiamos en el espíritu colaborador y constructivo de los grupos parlamentarios. Seguro que todos los grupos van a realizar interesantes aportaciones desde esa sosegada reflexión que nos han impuesto los acontecimientos en las últimas semanas. La sociedad en nuestra comunidad autónoma es lo que espera de nosotros y tenemos la seguridad que estas Cortes van a estar a la altura de las circunstancias desde el trabajo de todos. La Junta, además, no puede dejar de valorar la actitud positiva y colaborativa que procuradores de todos los grupos parlamentarios han demostrado en el tiempo en el que estamos transcurriendo por esta situación. En otro orden de cosas, quiero indicarles también que la Dirección General de Relaciones Institucionales, como saben, se encarga de la coordinación para dar respuesta a las distintas quejas que se plantean ante el Procurador del Común, así como las actuaciones de oficio que lleva a cabo él mismo. En este sentido, la Procuraduría ha planteado a la Junta distintas actuaciones de oficio a raíz de la crisis sanitaria, fijándose una tramitación urgente para su respuesta y se han acortado los plazos de respuesta a vida cuenta de las especiales circunstancias que estamos viviendo. Las cuestiones planteadas han sido objeto de remisión a las diversas consejerías en función de sus ámbitos competenciales y de las respuestas dadas que el Procurador rendirá cuentas a esta Cámara en el momento oportuno. También en relación al contacto con otras comunidades autónomas, esta consejería ha llevado a cabo varias acciones que les voy a detallar muy brevemente a continuación. En primer lugar, indicarles que al inicio del establecimiento del estado de alarma por parte del Gobierno surgió una preocupación en relación con muchas noticias recibidas que nos indicaban los problemas de castellanos y leoneses que pudieran encontrarse en una situación de desamparo en las Islas Baleares y Canarias. Se encontraban de vacaciones allí. La información apuntaba a que debían dejar de modo inmediato sus alojamientos, pero no disponían de medios aéreos para poder retornar a la península, generándose una situación de incertidumbre y desamparo. En este sentido, tomé contacto el 17 de marzo con la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno Balear, Pilar Costa y Serra, y con el Departamento del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno Canario, Manuel Ángel Hernández. A raíz de estas conversaciones, pudimos darles a conocer la situación de esas personas que estaban pendientes de regresar a la península y facilitamos un formulario de retorno en el portal de la Junta para atender posibles problemas derivados de la situación de la crisis. Las gestiones posteriores se desarrollaron con normalidad desde los gobiernos insulares y todas las personas de Castilla y León que estaban en esa situación de bloqueo pudieron acabar volviendo sin complicaciones. Quiero agradecer por ello el interés mostrado por estos gobiernos para la resolución de este problema. Asimismo, y ante la evidente situación generada por la ocupación de las UCIs, principalmente en las provincias de Soria y Segovia, que hacía prever una posible situación más que complicada, el 31 de marzo y el 1 de abril mantuve contactos permanentes con la consejera de la Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, así como con el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno Navarro, Javier Remírez, para llevar a cabo la petición de poder establecer una coordinación de eventuales posibles traslados de pacientes UCI a esas comunidades, ante la necesidad que podían presentar de manera excepcional esas provincias de Soria y Segovia. Quiero indicar que, aunque no fue necesario, finalmente hacer uso de estos recursos, el contacto fluido cordial con estas comunidades ha posibilitado compartir asistencia vital en una situación de crisis sin precedentes. Y por ello, también públicamente hoy aquí, quiero agradecer la buena disposición de los representantes de ambos gobiernos autonómicos. Asimismo, les informo que he participado en representación de la Junta de Castilla y León durante este tiempo –aún todavía lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo– en la Comisión del Consejo General del Poder Judicial, creada para atender la incidencia del COVID-19 en la Administración de Justicia de nuestra comunidad. De esta forma, he mantenido contacto permanente con los miembros de la Comisión, encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, desarrollando asimismo algunas acciones puntuales por parte de la Junta en varios momentos, como cuando hubo que hacer una gestión en relación con una incidencia en el juzgado del ERMA el día 2 de abril, o la coordinación de determinada entrega de material básico a la Administración Justicia de Castilla y León, desarrollada el día 18 de abril, así como una interlocución constante para garantizar las cuestiones que pudieran ser planteadas por la Administración de Justicia. Señorías, abordo ya el séptimo bloque y pasaré a continuación a detallar una actividad que querría destacar de modo notable. Como saben, la Consejería de la Presidencia tiene un cometido de especial relevancia como departamento responsable de la dirección política y coordinación de las delegaciones territoriales. Su labor es fundamental para garantizar una prestación de servicios ágil y efectiva en toda la comunidad, para vertebrar nuestro territorio con equidad y plenas garantías y, sobre todo, para acercar la Administración a nuestros paisanos donde lo precisen. Entenderán que, con estas premisas, la tarea encomendada a las delegaciones territoriales en estos momentos cobra, aún más si cabe, una relevancia capital para afrontar la pandemia. Por lo tanto, intentando ser conciso para relatar su ingente labor, les indicaré en este punto las acciones que, de forma global, han llevado a cabo las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León en la crisis de COVID-19 llevadas a cabo hasta el momento. Es preciso destacar que el trabajo de las delegaciones abarca múltiples ámbitos competenciales, por lo que las acciones que se han llevado a cabo han estado coordinadas de forma permanente con todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Previamente, al establecimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno, las delegaciones, en consonancia con la Administración autonómica, establecieron sus planes de contingencia para afrontar la crisis con seguridad y la diligencia que eran necesarias a lo largo de todo el territorio. En este sentido, les detallo actuaciones que se vienen desarrollando en las delegaciones de forma constante y que garantizan que la Junta de Castilla y León da cobertura a toda la comunidad ante la situación de emergencia sanitaria. En primer lugar, el reparto de material de protección. Comprende la recepción, clasificación, preparación y reparto de pedidos del material recibido según el listado de necesidades aportado por los centros de atención sociosanitaria, residencias, centros de atención primaria, servicios de ayuda a domicilio, entidades locales y demás organismos que lo han requerido hasta el momento. Esta tarea se ha hecho en coordinación con las gerencias de servicios sociales, en comunicación permanente con la Consejería de Sanidad como suministradora del material y con la ayuda de la Consejería de Fomento a través de los servicios de protección civil, personal de la delegación y también voluntarios. Les voy a dar un dato revelador. Para que se hagan a la idea de lo que ha supuesto esta actividad hasta el momento, el material que se ha repartido a través de las delegaciones territoriales ha ascendido a fecha de hoy, porque seguiremos repartiendo, por supuesto, en los próximos días, a la importante cantidad de más de cinco millones y medio de unidades de material. Fíjense en la cantidad, por favor, más de cinco millones y medio de unidades de material. Desglosaré algunos de los conceptos principales. Se han repartido a través de las delegaciones territoriales de Castilla y León más de tres millones de mascarillas, más de 122.000 gafas o pantallas, casi 1.900.000 guantes, más de 140.000 batas, monos, ponchos, delantales, equipos de protección individual, más de 200.000 calzas, gorros, manguitos, casi 2.500 hisopos para la realización de pruebas diagnósticas. Cerca de 24.000 esponjas, casi 30.000 unidades de gel hidroalcohólico y más de 90.000 litros de desinfectante. En segundo lugar, las tareas de desinfección. Desde las delegaciones territoriales se han coordinado también estas tareas en centros sociosanitarios, organismos, municipios, espacios públicos, todo ello desarrollado en coordinación con los servicios territoriales de fomento y medio ambiente, diputaciones provinciales, la unidad militar de emergencias, gerencias de servicios sociales y atención primaria, bomberos, voluntarios, protección civil y las subdelegaciones de gobierno. A todos estos organismos participantes, en coordinación con las delegaciones territoriales, quiero también darles las gracias. En tercer lugar, la colaboración en el reparto de medicinas y alimentos y la prestación de servicios esenciales a familias y personas de especial vulnerabilidad, junto con entidades sociales, organismos y grupos de voluntariado. En cuarto lugar, la búsqueda y contacto activo con empresas para la elaboración del material de protección, así como la recepción y gestión de donaciones de todo tipo de material por parte de entidades privadas. En este punto, quiero agradecer la solidaridad que nos encontramos especialmente en los inicios de la crisis. Y, si tienen interés, les podría detallar los pormenores de esa ola de solidaridad por parte de empresas e instituciones, porque hacen a uno sentirse muy orgulloso de Castilla y León. Y, en quinto lugar, información y asesoramiento permanente a entidades locales, así como a empresas y particulares en relación a las consecuencias del COVID-19. Todas las acciones llevadas a cabo por las delegaciones territoriales ante esta situación de emergencia han estado coordinadas desde la Consejería de la Presidencia, donde reside su organización, en colaboración permanente con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, atendiendo a la guía del Plan Territorial de Protección Civil, Plan Cal, y a los diferentes centros de coordinación operativa integrados, los denominados CECOPI. La interlocución con las subdelegaciones del Gobierno y las entidades locales ha sido constante y lo va a seguir siendo para dar respuesta a las necesidades de cada provincia mientras dure esta crisis. Señorías, detrás de cada delegación territorial está la labor de la Junta de Castilla y León y también está la de sus delegados. Inestimable esfuerzo el que están desarrollando en múltiples tareas y que, por ponerles un somero ejemplo, destacaré ahora, a la vez que quiero públicamente agradecerles su incansable capacidad de trabajo. Para ellos y para ellas no ha existido festivos ni Semana Santa, ni ha habido días de descanso ni horarios cerrados de trabajo. Su ejemplo refuerza, sin duda, a esta comunidad autónoma. Así pues, quiero mencionar expresamente la capacidad de José Francisco Hernández en Ávila para dotar de material a la práctica totalidad de sus 248 municipios en un tiempo récord. La gestión de Yolanda de Gregorio en Soria, provincia pionera en la línea gratuita 900 de asistencia social y en la plataforma web del CECOPI. El nexo imprescindible que ha supuesto Augusto Cobos en Valladolid para dotar de todo tipo de recursos al hospital implantado en la feria de Valladolid. La gran relación declara San Damián con las administraciones competentes para lograr efectuar hasta 3.000 desinfecciones en la provincia de Zamora, por ejemplo. La extraordinaria diligencia de Lloyd Ruiz para posibilitar material en la provincia de Salamanca por parte de la iniciativa privada que tan relevante está siendo en esta crisis. La estrecha colaboración de José Mazarías con la atención hospitalaria en Segovia ante una crisis que ha afectado de especial forma en la provincia. La respuesta decidida de José Antonio Rubio en Palencia para coordinar la creación y montaje de un bloque hospitalario de 48 camas en el centro San Juan de Dios. La también extraordinaria coordinación de Roberto Saiz en Burgos ante la compleja reestructuración de todo el trabajo que ha habido que hacer en la delegación para reasignar funciones y procurar una respuesta rápida a los servicios esenciales. O la determinación de Juan Martínez para coordinar a los agentes implicados en que el material llegara a los 147 centros que tienen repartidos por la provincia extensa de León. Señorías, se ha demostrado en esta crisis que unidos somos más fuertes, que nuestra fortaleza reside también en la red que esta Administración tiene tejida en todo nuestro territorio y que nos ha permitido trabajar en permanente conexión para poder llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra y a todos y cada uno de nuestros paisanos. Sin duda, de esta difícil experiencia también podremos extraer conclusiones que, sin duda, van a reforzarnos como comunidad. Y ya para cerrar mi comparecencia con el octavo bloque, quiero detenerme ahora en una breve reflexión sobre la Agenda 2030 y su adecuación a las circunstancias actuales. Estoy convencido que, frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en la comunidad y entendiendo que esta crisis tiene una trascendencia global sin precedentes, es conveniente que pensemos que, en breve, vamos a tener que trazar nuevas líneas de configuración de nuestras acciones y políticas públicas basadas en la sostenibilidad y en el equilibrio de nuestra sociedad. Haré referencia un documento. Responsabilidad compartida, solidaridad global, respuesta a los impactos socioeconómicos del COVID-19. Este es el título del informe de marzo de 2020 de Naciones Unidas que plantea un enfoque positivo y de oportunidad para abordar los retos y las situaciones conflictivas duras y difíciles que se vislumbran con motivo de la situación producida por el estado de alarma y la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. La oportunidad que plantea Naciones Unidas es la de abordar con la perspectiva global que ofrece tener como una hoja de ruta la Agenda 2030. Las políticas de atención a la sociedad han de ser objeto de previa planificación, pero la perspectiva ha de ser más amplia y contemplar repercusiones directas e indirectas de las formas de proceder. Las Naciones Unidas han manifestado, en palabras de su secretario general Antonio Guterres, su compromiso para apoyar a todos los gobiernos para que la economía mundial y las personas para las que trabajamos salgan fortalecidas de esta crisis. Así, se plantea el reto y la oportunidad para que, desde lo público, se formulen y aborden políticas superando la filosofía tradicional de atender de forma rápida la necesidad y planteando superar los retos a un plazo más amplio. Es aquí donde hay que traer a colación la perspectiva que aportan los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que dirigir la acción pública en dar satisfacción a la realidad social, cumpliendo con esos objetivos marcados por Naciones Unidas en 2015, nos permitirá garantizar que en 2030 seamos una sociedad todavía mejor. Señorías, recuerden lo que les indiqué en mi comparecencia de presentación de los objetivos de esta consejería al inicio de la legislatura. Territorializar la Agenda 2030 es responsabilidad de esta comunidad en más de un 60% de los objetivos de desarrollo. No voy a detenerme aquí, en esta comparecencia, para explicar los objetivos de desarrollo sostenible, porque, sin duda, estoy convencido de que todos ya lo conocen sobradamente. Pero me voy a permitir citar algunos someramente. Me gustaría que los vieran con ojos de querer, en positivo, como nos propone Naciones Unidas. Si hacen ese ejercicio conmigo, verán la ocasión que se nos presenta por delante. No pierdan de vista que nuestra tierra ha de desarrollarse de forma sostenible y de tres modos, económica, social y medioambientalmente. De nada sirve potenciar el crecimiento económico si se van a provocar desigualdades sociales o se va a socavar nuestro preciado medioambiente. No hay que hacer una reflexión muy honda para que aprecien que el objetivo 3, el de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, ha de dirigir nuestros actos como responsables públicos, planificando nuestra sanidad para dar cobertura sanitaria a nuestros vecinos hoy, en crisis, pero también mañana ante los nuevos retos que supone encontrarnos en un mundo globalizado. Nuestro ya resiliente sistema de salud ha de serlo todavía aún más. Pero nuestros esfuerzos han de ser responsables, no dejar a nadie atrás. Los objetivos 1, un mundo sin pobreza, 2, hambre cero y 10, reducción de las desigualdades, han de ser asistenciales, sí, pero también atendiendo a un adecuado desarrollo económico, a lo que se suma el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. De nuevo cito a Antonio Guterres, que afirma, y no puedo sino coincidir, si tomamos los pasos concretos, la recuperación podría tomar un camino más sostenible e inclusivo, pero si las políticas están mal coordinadas, es probable que las desigualdades ya insostenibles se arraiguen y empeoren aún más. Por ello, cobra plena vigencia el objetivo 4, educación de calidad. Es una base fundamental de nuestra tierra, siendo hoy más conscientes que nunca que la importancia de la educación en equidad e igualdad debe ser uno de los pilares en los que promover nuestro futuro. Pero no podemos obviar los objetivos 6, agua limpia y saneamiento, 7, energía asequible y no contaminante, 11, ciudades y comunidades sostenibles o 13, acción por el clima. Como sus señorías sin duda comprenden, estos objetivos podrían ser los paganos de esta crisis. Sin embargo, una planificación adecuada, una visión global hará que no solamente salgamos reforzados, sino que lo hagamos en un entorno más amigable. Y me reservo la cita final para el objetivo 16, paz, justicia, instituciones sólidas y el objetivo 5, igualdad de género. El Gobierno del que formo parte trata de hacer gala de una forma desherética y coherente que, además, aborrece las acciones que socaven la igualdad y, más aún, la de género. Por lo que no dejaremos que, con la excusa de cualquier crisis sanitaria, económica o social, se socave el debido funcionamiento de las instituciones y el necesario respeto a nuestros iguales. Por último, el objetivo 17, alianzas. Este consejero, en este mismo foro, ya les ha expuesto la importancia que ha de tener un adecuado modelo de gobernanza pública en el ejercicio de responsabilidades públicas. Así, les hago en esta comparecencia un último anuncio. La voluntad de elevar a acuerdo de la Junta los ejes de acción de este Gobierno que, en relación con la Agenda 2030, permitan superar la situación de crisis social y económica a la que nos enfrentamos en las próximas fechas. El modelo de gobernanza pública, bajo el que venimos actuando y que pretendemos alcance la categoría de premisa y eje de acción, supone planificar y actuar de la mano de cuantos viven y obran en la comunidad, otras Administraciones e instituciones de base pública y la sociedad civil sea organizada o no. Por ello, y como ya avanzó el vicepresidente tras uno de los últimos consejos de Gobierno, una vez pase lo peor de estos momentos, deberemos abordar un debate sereno sobre cómo planificar y coordinar las directrices que marcarán las políticas públicas para el día después de la crisis. Y no solo eso, también de la mano de aquellos sectores que más y mejor puedan aportar, deberemos impulsar que los actores en la comunidad puedan adherirse para manifestar públicamente su voluntad de que se satisfagan los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro territorio. Será un ofrecimiento abierto a instituciones públicas y agentes de influencia social. Pero si de gobernanza pública hablamos, la mejor muestra de ello es la tarea que la Junta de Castilla y León trata de desarrollar a lo largo de toda esta crisis, tendiendo la mano a cuantas instituciones, Administraciones, agentes sociales y fuerzas políticas ha sido preciso para avanzar con el objetivo de poner a salvo nuestra tierra en estos momentos difíciles y con la mirada puesta en el futuro. Este ejemplo de buena gobernanza yo creo que se materializa, por ejemplo, en el pacto que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido hace escasos días y que supone la mejor defensa ante una crisis sin precedentes en la comunidad. Un pacto amplio con todos los grupos políticos, con las aportaciones de los sectores que sean precisos, manteniendo vivo el espíritu de acuerdo con el diálogo social, organizaciones agrarias, asociaciones del tercer sector y entidades locales. En definitiva, como el propio presidente indicaba en su intervención del pasado 24 de abril en estas cortes, un pacto de comunidad para afrontar con éxito la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. Solo me resta decirles, en este sentido, que la voluntad de esta Consejería de la Presidencia en este Gobierno es la de atender a la crisis y dejar a nuestros hijos un lugar mejor a todos los niveles. Y para ello vamos a planificar a medio y largo plazo y a actuar inmediatamente, huyendo de improvisaciones y ocurrencias y, sobre todo, acompañando y acompañados de los castellanos y leoneses. A su lado siempre y no a su espalda, con lealtad y el compromiso que caracteriza a este Gobierno. Señorías, una vez expuestas todas las líneas de trabajo abordadas por la Consejería de la Presidencia hasta el momento, permítame que dedique mis últimas palabras a agradecer la intensa labor que nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco está realizando al frente del Gobierno con responsabilidad, entereza y diálogo permanente frente a esta crisis sin precedentes. Asimismo, agradezco la labor inestimable del vicepresidente y de los demás consejeros de la Junta de Castilla y León y los altos cargos que, en sus diferentes atribuciones y parcelas, están desarrollando un enorme trabajo para paliar los efectos de la pandemia en nuestra comunidad y que, a través de las diversas comparecencias, podrán comprobar. Quiero dar las gracias también a todo el personal de la Consejería de la Presidencia y sus centros directivos, día a día, minuto a minuto, trabajando sin reloj para dar respuesta a las necesidades de esta Administración y planteando acciones de futuro para que, cuando todo pase, su funcionamiento sea óptimo. Estos momentos difíciles han supuesto la búsqueda del diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y también por ello quiero darles ahora las gracias. Con lealtad y un gran sentido de la responsabilidad, todos los grupos políticos representados en esta Cámara han tendido su mano al Gobierno, un hecho que será clave para superar este momento. Hemos encontrado en su actitud el apoyo y la solidaridad imprescindibles para abordar esta crisis con determinación. Asimismo, quiero reconocer la colaboración constante que nos ha prestado la delegación del Gobierno en Castilla y León, que ha sido decisiva para acometer ciertas tareas que precisaban de una respuesta conjunta e inmediata. A las entidades locales, al municipalismo de Castilla y León también muchas gracias. En ellas reside el conocimiento y la cercanía a todos los castellanos y leoneses. Gracias a los representantes municipales y provinciales que están al pie del cañón y demostrando que esta comunidad la hacen sus municipios. La labor de comunicación de la Junta con ellos está siendo decisiva para vencer a esta pandemia. Siempre han encontrado en este consejero un interlocutor para conocer sus demandas y trasladar soluciones. Y es preciso que sepan que después de esta crisis seguirán encontrando en la Junta de Castilla y León el apoyo y garantías necesarias para superar esta difícil solución. Gracias también a los medios de comunicación, que son el vehículo que garantiza en nuestra tierra que toda la acción que desarrolla la Junta pueda llegar a nuestros paisanos. Y también por su papel de control que les otorga la Constitución para poder inquirir sobre las acciones y poder opinar y valorar sobre los pasos que se van dando. Sin duda, todas las informaciones, expresiones, valoraciones y opiniones tienen cabida en una tierra plural como es Castilla y León. Y, por supuesto, a esta comisión de las Cortes de Castilla y León, a esta comisión de presidencia, gracias por su esfuerzo y trabajo. De nuevo le envío un abrazo muy fuerte a su presidente. Igualmente al personal de las Cortes de Castilla y León, imprescindible para que podamos estar hoy aquí dando cuenta ante la Cámara de las actuaciones que esta consejería está llevando a cabo durante la crisis y, de esta manera, informar a los ciudadanos como merecen. Señorías, he tratado de exponerles de forma condensada las actuaciones que este equipo está cometiendo ante la crisis. Un equipo formado por personas que, como en cualquier circunstancia, pueden cometer errores. Y también termino como empecé. Si ha sido así, en algún momento, de nuevo con total humildad en su nombre y en el mío propio, por supuesto que pido disculpas. Ante lo peor de las adversidades, no existen más fórmulas que la unidad para remar en la misma dirección. El esfuerzo compartido para no bajar la guardia ante lo que aún tenemos que afrontar y la esperanza la que nuestros paisanos necesitan y procuramos insuflarles con nuestros actos para ver, por fin, el final de esta terrible situación en Castilla y León. Sin duda, no hay mejor manera de predecir lo que pasará en el futuro que construyéndolo. Señorías, unidos somos más fuertes. Muchas gracias. Gracias.